América sigue en acción. Una vez más cumplió su objetivo, ayudar a quienes más lo necesitan. Junto a la Fundación Travesía Solitaria, estuvo en Santiago del Estero. Quiero agradecerles por todo lo que hicieron con nosotros. Mano a mano con la gente, brindándoles todo el apoyo. América no se detiene, quiere ayudar. No paren y ayudo a otra gente que también realmente necesiten. América tiene un sueño y lo pone en acción.